Un millón de trabajadores es la primera meta que se propuso el IMSS a nivel nacional en el lanzamiento de la Estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables, ELSA, informó el director de Prestaciones Económicas y Sociales del organismo a nivel nacional, Mauricio Hernández Ávila. El 50% de nuestra fuerza trabajadora sufre de alguna enfermedad crónica, lo que recalca la urgente necesidad de reforzar las acciones preventivas y de promoción de la salud que desarrollamos desde la Seguridad Social para los y las trabajadoras. El secretario de Salud a nivel federal, Jorge Alcocer Varela, señaló que la mayoría de los 165.000 accidentes que suceden en las empresas se pueden prevenir. Un incidente genera exceso de días de incapacidad y un costo por ausentismo que afecta a las familias y al país. Por ejemplo, solo en 2019 se generaron más de 50.000 días de incapacidad de 1.342 casos de dolor de espalda que se pudieron prevenir con solo aplicar los hábitos de higiene de columna en el trabajo. Los factores de riesgo que pasan desapercibidos son las altas exigencias físicas que provocan dolor, músculo esquelético y discapacidad. Lo mismo sucede con los espacios poco ergonómicos que no se prestan para el trabajo, el pobre acceso a alimentos saludables en los entornos laborales, los horarios impredecibles, la sobrecarga de trabajo y el estrés laboral que pueden contribuir al agotamiento, la angustia psicológica y a los problemas cardiovasculares. La estrategia llamada ELSA implica también prevenir la violencia de género. Sabemos que los estereotipos de género estigmatizan la capacidad productiva y reproductiva de las mujeres, las prácticas discriminatorias que los reproducen y que impiden a las mujeres a tener empleos, a subir, a tener más posibilidades de avance y que también el entorno laboral es un entorno donde hay violencia y acoso. La brecha de participación laboral entre mujeres y hombres es de 42% para ellas y de 74% para ellos. Además, casi un tercio de las mujeres que trabaja ha sufrido un tipo de violencia, dijo la presidenta de Inújeres. UDG TV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.